Muchos utilizan billeteras digitales como Mercado Pago, Naranja X o Wallah y pasan por alto una alternativa muy interesante que es igual de fácil pero con más rendimiento y alguna que otra protección y es BrewBank. Así que hoy vamos a ver cuál es el mejor fondo que nos ofrece BrewBank, cuánto está pagando y cómo podemos invertir de una manera simple, de una manera fácil. Déjame en la caja de comentarios qué preferís vos, invertir a través de BrewBank o invertir a través de billeteras como Mercado Pago, Wallah o Naranja X. Te leo en los comentarios. ¿Por qué el fondo de hoy llega a ser el mejor fondo dentro de BrewBank? Quiero empezar hablando de la composición de este fondo porque es la parte más importante y el por qué este fondo es el que más rinde hoy dentro de BrewBank. Además, te va a ayudar a entender cómo funciona este fondo y si realmente se ajusta o no a tu perfil inversor. Recordemos que todos los fondos comunes de inversión no son para todas las personas. Cada uno tiene que analizar los diferentes fondos y determinar si se ajusta o no a nuestro perfil. Para poder entender esto necesitamos saber cuál es la composición actual del mejor fondo común de inversión que nos puede ofrecer BrewBank hoy. Quiero definir todo esto en tres categorías base que te van a ayudar mucho. Una categoría de cobertura contra la inflación, otra de cobertura contra la devaluación y la última de rentabilidad. En este fondo podríamos decir que vamos a encontrar un equilibrio entre estas tres variables. Más o menos la composición de cada categoría es un 30% del capital que hayas aportado. Pero esto varía así que tenés que verificarlo al momento de suscribirte al fondo. Así que entonces tenemos nuestras tres categorías. Cobertura contra la inflación, cobertura contra la devaluación y rentabilidad. Por el lado de la cobertura contra la inflación, este fondo lo que busca es justamente que una parte de tu capital no corra riesgo inflacionario y que mantenga el poder adquisitivo. Algo clave porque si se dispara la inflación en el 2024, vamos a necesitar algún tipo de cobertura. Recordemos que el REM prevé una inflación de más del 200% para el 2024. Por otro lado, este Fondo Común de Inversión de BrewBank ofrece también protección contra la devaluación. Es decir, que si se escapa el dólar, entonces algo de cobertura vamos a tener. Las estimaciones para el 2024 no son para nada alentadoras, por lo que es preferible estar cubiertos en este aspecto también. Y por último tenemos la parte de la rentabilidad. Acá lo que busca el fondo es ganar dinero por encima de la inflación y la devaluación. Es decir, obtener ganancias reales. Por ejemplo, si la devaluación y la inflación fueron en promedio las dos de un 130%, este fondo busca superar ese porcentaje. Si por ejemplo logra el fondo un 200%, quiere decir que en términos reales comparado con ese 130% ganó un 70%. Y te adelanto que este fondo está logrando ampliamente este objetivo de obtener ganancias reales por sobre esas dos variables económicas. ¿Qué activos componen cada categoría? Yendo un poquito más profundo, tenemos los activos que componen cada una de las categorías que me inventé. Es importante entender en qué activos estamos invirtiendo y no solamente desentendernos por qué compramos una cuota aparte de un fondo común de inversión. Hay que saber en qué estamos invirtiendo. Si no entendés algo, siempre es importante consultar con un asesor financiero. Veamos la composición de cada una de las categorías. Vamos por la categoría de cobertura contra la inflación primero. Acá tenemos bonos ajustados por inflación, bonos duales y deuda corporativa ajustada por inflación. Esa digamos que es principalmente la composición de los activos asociados a esta categoría, todos de origen argentino. Los bonos y la deuda ajustable por inflación, ya sea deuda con el Estado o corporativa, son instrumentos que literalmente ajustan por inflación. Si la inflación fue de un 150%, el capital del bono ajusta un 150%. Suelen por ahí pagar una tasa extra, pero la clave de todo esto es el ajuste por inflación. Los bonos duales, por su parte, son un mix entre inflación y devaluación. En sí, el bono paga en función de qué alternativa fue mayor. Si por ejemplo la inflación fue del 150% y la devaluación fue del 100%, el bono paga por inflación, es decir, paga un 150%. Caso contrario, si la inflación fue de, por ejemplo, un 90% y la devaluación de un 130%, entonces el bono paga por devaluación un 130%. De las dos variables, elige la mayor. Lo puse en la parte de inflación, porque estos últimos años siempre la inflación fue mayor a la devaluación por goleada, así que ya prácticamente está ajustando siempre por inflación, aunque es una buena cobertura doble. Pasemos a la siguiente categoría, la cobertura contra la devaluación. En esta parte tenemos bonos dólar linked, obligaciones negociables en dólares y dólar cash. Los bonos dólar linked siguen la variación del tipo de cambio. Digamos que el capital ajusta por devaluación, pero está en pesos. Las obligaciones negociables son deuda corporativa directamente en dólares que pagan una tasa de interés. Es decir, ya son dólares que generan ingresos pasivos. Y por último tenemos los dólares cash. Creo que es bastante sencillo de entender luego de ver el tema de la inflación. Por último tenemos la categoría de rentabilidad. Acá esta categoría está compuesta por intereses y acciones, acciones bursátiles. Intereses son la parte extra que nos pagan algunos bonos y o obligaciones negociables. Básicamente es una tasa de interés que nos paga la renta fija. No es mucho la verdad, pero es una tasa de interés que nos pagan. Lo jugoso viene en la parte de renta variable, en las acciones bursátiles. Son todas acciones de empresas del mercado argentino, donde tenemos YPF, Loma Negra, Ternium, Transportadora de Gas del Sur, Pampa y Albuar como las principales. Acá estamos en pesos en renta variable. Ojo con esto, son activos en pesos que ajustan por la variación de precio de las acciones. Y a todo esto, ¿cuál es el fondo común de inversión del que estoy hablando? Te di algunas pistas durante toda la explicación, así que si lo descubriste, déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios. En sí, es el SBS balanceado. Su nombre lo indica. Es un FCI, un fondo común de inversión equilibrado, que busca balancear entre las tres variables que te comenté. Es un fondo común de inversión de riesgo medio que liquida en 48 horas. Es decir, no tenemos 100% de liquidez inmediata, sino que tenemos que esperar 48 horas. Pero creo que vale la pena teniendo en cuenta la cobertura que nos da y las rentabilidades que estamos obteniendo. Hablando de esto, ¿cuánto está rindiendo hoy? El Fondo Común de Inversión SBS balanceado está rindiendo hoy un 190,57%, más o menos un 16% mensual promedio. Mucho, pero mucho más, sin lugar a dudas, de lo que pagan alternativas como Mercado Pago, Granja X o Wallah. Sin tener en cuenta que también tenemos cobertura contra la inflación y la devaluación. ¿Cómo me puedo suscribir a este fondo? Es realmente muy simple. Solamente tenés que descargarte la aplicación de Brubank, te registrás, es totalmente gratis. Y a partir de ahí, ingresás a la aplicación, vas a la parte de inversiones, elegís fondos comunes de inversión. Y en el listado buscas SBS balanceado FCI clase A. Suele aparecer el primero porque está por orden alfabético. Entrás, pones elegir este fondo, seguís los pasos donde vas a tener que poner el importe y demás. Y listo, ya estás invirtiendo en este fondo común de inversión. Déjame en la caja de comentarios qué aplicación preferís vos, Brubank o Mercado Pago. Te leo en los comentarios.